¡Adiós, muy guáticos! ¡Sanonan! ¡Bienvenidos a The Simulator! ¡Adiós, The Simulator! ¡Cuánto hacía que lo traía! ¡Cuánto hacía que me pedía que lo trajera! Y hoy ha llegado el día de... ¡Adiós, muy guáticos! ¡Sanonan! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Vaya The Simulator! Que me habéis pedido muchísimo que vuelva. Y yo quiero volver a traerlo porque... Bueno, a ver que se me ha crashado el juego tres veces. Parece que algo no quiere que juegue al mod de los chicos guapos. ¡Me cago en la leche! Así que... Ya pasó las presentaciones. He reiniciado el juego. Así que vamos a ver... ¿Qué pasa aquí? Lo primero que pasa es que las pelucas vuelan. ¿Las veis ahí? De pelucas in the fly. ¿Las veis? No se puede hacer todo un bueno. Eh... Perdón, la gente está creciendo en la foto. ¿Qué pasa aquí? ¿Las pelucas se mueven? ¡Ay Dios! Estáis todos vestidos. Habéis puesto las pelucas bien. No hay pelucas in the fly. Vale, no hay... ¡Uh! ¡Qué huy! O sea, las han ido un poco a la mierdis. Las habéis visto, ¿no? El diablo la ha cogido, la absorbió para abajo. Se le ha tragado la tierra. Uy, estos chicos están guapos. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjame hacerte una foto! ¡Déjame hacerte una foto para poner el batel! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Qué mono es! Dame clase. Dame muchas clases. Necesito estudiar mucho porque... No sé nada. No sé nada de la vida. ¡Sensei! Enséñeme. 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 Enséñeme el culito. Ahí se va el otro senpai. No, pero me gusta más. Se te queda más mono. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué guay! ¡Qué animados para todos! Está todo el mundo ahí de pie sentado. Y ya está. Hay una ahí en el suelo. Dos ahí sentados. Ajá. Mira que hay un nuevo senpai. Aquí hay dos chicas. Esta no me suena de nada. ¡Ay! ¡Qué mona! Podría hacer un cosplay de esta... ¡Ay! Es que es muy mona. ¡Qué mona! Y luego aquí tenemos... Este es Susana, chico. A ver. Ehhh... No. No me caes bien. Ni de chica ni de chico. Lo siento. A ver. ¿Quién es tu nuevo amigo senpai? ¿Quién es? Ay, mira. Los que muy monos. Tiene un corazoncito ahí en la... A ver. Déjame hacer una foto. Es que no, no, no va. Te tengo que acercar y no puedo. Que no me quiero acercar de ti senpai. Me quiero acercar de este, tú. Mírame. Estoy tras de ti. ¡Que me mires! ¡Que me mires! ¡Que me mires! A ver. Voy a hablar. Voy a hablar con este. Voy a hablar con este. A ver. Si me deja hablar. No me deja hablar. ¿Está aquí de qué? ¿De florero? De florero. Que no me... Vale, vale. Ya me voy. Ya me voy. Que sí. A ver si al final me manda... ¡Oh! No está mal el tío Osana. ¿Cuántas Osanas hay? Una Osana ahí sentada. El otro ahí de pie. Y luego otro aquí. Hola. Estás perdido. Estás solito. Ay, qué mono. Puedo correr así. Parece que me voy a romper una uña. Madre mía. El pijerío, tío. El pijerío. ¡Uy! ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¡Uy! Este... Este es de... El del club de arte, ¿verdad? El que te dice... ¡Oh! Julieta. Dame un beso. Esto es camionatita. Vale. Luna no ha hecho nada. Nada. No he dicho nada. La mágica. Creo que nunca la he usado. Y con esto puedo hacer pam. ¿No? Pan mágico a la gente. Es decir... Ay, no, 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 no. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Quiero darte con mi bastón de amor. ¿Puedo darte con mi bastón de amor? Toma. Enamórate de mí. ¿Qué ha sido eso? ¿Ya está? ¿Ha hecho efecto? ¿Te has enamorado de mí? ¿A que sí? ¿A qué hora me quieres mucho? ¿Eh? ¿A que hora soy la Julieta de tus sueños? ¿De qué sí? ¿De qué sí? ¿De qué sí? ¿De qué sí? ¿Voy a enamorar a todos mis senpais con desde el cole? Madre mía, me estás siguiendo una calva. ¿Me estás...? ¡No! ¡No! ¡Pero tú no estabas calva! ¡Ay Dios! Creo que... Creo que era la peluca seca. Es que ha venido a por mí. ¿Quién es este de blanco? ¿Quién es este de blanco? Madre mía. Aquí veo todos los senpai. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay este qué guapo! ¿Y este? ¿Y tú? ¿Y tú de dónde? ¡Ajá! ¡Vemos al enfermero con! ¡No tiene cuello! ¡Esta sí! ¡Aquí va a haber yaoi entre el malote y el buenote! ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡Yo quiero ver esta historia de yaoi! ¡Jejejejejeje! ¡Pero ¿Dónde vais?! ¿Dónde...? ¿A que se van a la zona de los matones? ¿A que sí? ¿A que no? ¿Dónde vais? Yo sí, pero es que no sé dónde vais. ¿Aí? ¡Áquí en medio! Yo creo que le está o una de dos o le quiere entrenar y el su senpai o le está declarando a su amor. Yo diría más que como que le está declarando algo ¿verdad? Ay, que mono es este Con el traje blanquito Ay, te voy a hacer una foto Y me la voy a guardar Mierda, la acabo de enviar Dice, no, no, que foto Que te aguantes, que me hagas una pose sexy Ahí está Super sexy, eh, le digo Pose sexy Y ahí se ha quedado Nada, nada, vamos a seguir buscando senpais Madre mía, está todo el cole lleno de senpais Y luego está mucho A ver, aquí hay un senpai encerrado Senpai, senpai Vale, voy a poner la caja Para perseguir a senpai Oh, lo puedo poner orejitas, perdón Perdón, porque hay una zanahoria Es que siempre me pasa igual Siempre con la, ya como me quito esto A ver, no me digas que la tengo la La tengo en la boca, que asco Suelta eso, suelta eso, suelta eso Como suelto Madre mía, que soy una caja Y no veo nada No puedo ni siquiera abrir las puertas, tío, así Es que, como me quito yo Sí, sí, me he hecho una foto dentro Sí Me quiero quitar la caja, tío No sé cómo quitarme la caja Como me quito la caja Nada, a ver, aquí no ha pasado nada A ver, que he tenido que realizar el juego otra vez A ver, qué mierda es esto Eh, por qué puedo coger tantas cosas aquí Por ejemplo esto Creo que esto es un bigote Esto es un cuerno Y esto En serio me tengo que poner una zanahoria en la boca Tío, que asco Y no puedo poner Sí, sí Voy, voy hermosa Soy un Conecornio con bigote rosa Y si me pongo las gafas Espérate, que no me deja Ahí, espera Ahí está vos Con swag Ajá Y con... No, sí Voy Vamos guay Así va en la mola cualquiera A ver si alguien me quiere Con estas pintas Yo creo que por aquí me han quedado cosas Como por ejemplo Eh Perdón Porque está la tía Aquí en medio Señora Creo que me está diciendo lo mismo Que si la invoco Creo que la ha invocado El tío este cochino Eh Que le está intentando ver las bragas Bueno Que las bragas se le ven Yo creo que está intentando ver un poco más Sí Míralo Mira con qué cara está mirando Ay Tiene cara de pena Como pensando en el más allá Habré hecho caca hoy Toma Oh Esto parece que esto me ha quedado otra cosa Luna corre No pasó nada Madre mía Como estamos Perdón Sí Pero qué Qué pasa Tío Se me está cerrando El moca Dos por tres Oh Se me está cerrando Cada dos por tres Yo creo que este bot es tan sexy Que se me ha quedado pa... Se me ha parado Hola Bueno Aquí no ha pasado nada Ahora vamos a volver a abrir el juego Y ya está Ay qué mono ¿Qué haces? ¿Te pintas la ropa? ¿Te pintas el pantalón? ¿O qué haces? Hola Hola Enfermero Kun Ay Qué mono Voy a guardar esta foto Ay No sé si parece que me mira Es que se va a declarar Yandere-chan ¿Quieres salir conmigo? Sí Y así acaba la historia de amor inventada por Luna Es que parece que se va a declarar Mira pone cara super seria Encima está sonrojado Píntame Declarame tu amor Ahí en la espalda Pon Enfermero Kun Con mucho amor Para Yandere-chan Y me firmas Me está esabrochando la espalda No, 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 no Enfermero Kun Aquí no Aquí no Aquí no van a ver Y senpai Senpai de verdad Se va a poner celoso No puede ser No puede ser Hombre Si no deparo yo Aquí pasan cosas Aquí pasan cosas Oh Y está este también Que tú cocinas Tiene como migas de comida ¿Quieres que te las quite? Tienes aquí dos Semillas de sésamo Bueno ya que hay gente por todas partes Voy a ver si hay alguien en el baño Yo que sé Ahí vio a alguien eh Alguien o algo A ver, a ver, a ver Hay alguien en el baño Perdón Voy a entrar Si hay alguien desnudo Que no se tape Que no pasa nada Todos tenemos lo mismo Pues no Pues no hay nada Vaya Vaya hombre Creo que alguien se ha puesto celoso Y se ha enfadado Mucho Al final Los celos de senpai Le han llevado a que le arresten El pobrecillo Es que claro Si no le haces caso Hayan derechado Pues luego salen rivales Para ti Para ti senpai Y salen muchos senpai Más guapos que tú Así que Así que la próxima Hacemos un poco de caso A Yandere-chan Y nada Lo he dicho Que me ha gustado mucho Este mod De los nuevos rivales Para la senpai Y si queréis que suba más Yandere-se Un like Todo el video Un like 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 ¡Suscríbete al canal!